Uh, carnal, está bien, hoy nos fue como quien dice bigote, loco, porque ya mira directamente cien dolarucos, carnal. Está loco, si no, ahora, ¿nos repartimos? No, ¿cómo que nos repartimos? Tenemos que llegar a fin de mes, carnal, ¿cómo que nos repartimos? Ah, loquito, pero es ya nuestra parte de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Sí, pero no va a ser de repartirnos a diario. ¿Por qué, carnal? ¿Por qué tenemos que esperar hasta fin de mes? Porque tenemos que reunir todo lo que tengamos y al final sacamos como quien dice, directamente los datos en boca de urna, carnal. Las proyecciones luego se miran. ¿Por qué, pero, carnal? ¿Por qué todos hacen eso, loco? Ay, ¿por qué nosotros tenemos que hacer todo lo que dicen los otros, carnal? Nosotros por ahí, ¿qué tal si mejor nos repartimos cada que terminamos el día y listo, vemos cuánto hay, listo, para ti, para mí, y ya? ¿Y lo que hay que pagar? ¿Qué hay que pagar, pues, carnal? Hay que pagar el local, ¿no sabes? Hay que pagar los materiales, caso que salen gratis. Ah, carnal, pero esto, mira, la tijera está bien, loco, esto no se ha arruinado, solamente ha sido cuestión de un poco mamarlo. Pero igual, pues, guacho, hay que pagar agua, hay que pagar la plata que he invertido, doña Luz, y también tienes que ver eso, pues, carnal. Ah, loco, pero eso lo pagaremos, pues, después. ¿Qué es? Ahorita, como quieres, tú, tú, no necesitas, no necesitas los pecunios. Claro, necesito pecunios. Ah, entonces, además, si quieres conquistar a la, a la, a la, a la, a la Rosita nuevamente, carnal, míralo, con cien dólares irse una cita, carnal. Ese perro malviviente. Si esto nos repartimos, loco, listo, tienes cincuenta dólares, ya, ya eres accesible a la Rosita, ahí sí te puede, como quien dice, estar dando el hola. Ya, pues, listo. No sé, no sé, no sé, no creo que sea buena idea. Hay que esperar, hay que esperar hasta fin de año. Ah, loco, y, y, y después, cuando llegamos a fin de año, a, a fin de mes, locura, o sea, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a repartir ahí, pues, ahí vamos a ver las ganancias, loco. Pues ya quieres, ¿qué quieres comer antes? Ni siquiera, ni siquiera has cocinado nada. Entonces, ¿qué me estás tratando de decir? Que te estás apresurando en, 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 en querer a ganar de, de golpe. No vas a ganar nada así, al final nos va, nos va a ir mal, loco. Está loco, es loco. O sea, nada puedo tomar decisiones yo, loco. Tú, todas las decisiones que las quieres tomar. Pero estoy haciendo, pues, estoy velando por los dos, cabrón. Ah, ¿por los dos? ¿Por los dos? ¿A mí me has preguntado algo? No, pero si te estoy diciendo, si te estoy diciendo que no se van a hacer las cosas, ¿por qué no se van a hacer las cosas? Ah, ¿por qué tienes que insistir tanto? Porque, loco, yo necesito la plata. Yo también necesito. Pero no estoy ahí diciendo, que directamente, arriesgando nuestra posición, arriesgando lo que nos está costando tanto, ganar el, el dinero, el sustento y el pan de cada día. Y por último, ¿sabes qué te digo? No, se van a hacer las cosas. ¿Qué cosa aquí? Ah, bueno, Gesé, pues, como si fuera guagua, se enoja. No tiene ni siquiera un poquito de decir responsabilidad, madurez. Sigue siendo un inlocalla. ¿Qué piensa que la vida es, te la van a regalar? ¿Te la van a regalar? No, puta. Ah, no, Gesé, pues. Vecino, vecina, ¿cómo están? Hola. Ahora te toca, ¿no, carnal? Ahora te toca, porque yo gané esa plata y directamente, pues, ¿ahora no me estás permitiendo directamente consumir esa plata? ¿Consumir esa plata? Ya te estoy diciendo algo. Además, queríate, no vamos a hablar frente a la clientela en nuestro asunto. A la mierda. ¿Están peleando? No, no, ¿cómo cree? No, 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 para nada. Siempre hablamos así, así nos tratamos. A la mierda. Yo pensé que solamente los casados se hablaban así, oye. Ah, no, no, para nada. ¿Cómo está? Por favor, pase usted, tome asiento, ¿no? Si quiere un cortecito, de repente una rebajadita solamente, no sé, tal vez un high life. No, pues, yo no estoy para esa huevada, oye. Escuchamos, me enteré de este negocito y vine a ver qué tal, cómo les está yendo. Ah, no, bien, ¿no? Bien, ¿no ve? No sé, carnal, yo no estoy agarrando el dinero. Seguramente tú puedes dar datos precisos de eso. Ah, y ahora te vas a poner a... Es mi nena este, es mi nena, ¿sabe? ¿Sabe qué quiere gastar? Es nuestro primer día de trabajo. A ver, usted dígale. A ver, usted dígale como cliente. Es nuestro primer día de trabajo. Y este ya se lo quiere tirar la plata. Porque necesito, pues, carnal. Además, a mí me costó, yo hice el corte. Pero dígale. Dígale que se tiene que esperar hasta fin de mes para ir a hacer las reparticiones, ¿sí o no? Ay, Dios mío. Es algo que... Mira, depende. Ahí está, ahí está, depende, depende, depende de... ¿De qué depende? Depende de las políticas que tenga tu empresa. Ahí está, lo que te estoy diciendo. Generalmente las empresas esperan hasta fin de mes, ¿cierto? Y recién hacen la repartición, ¿no ve? Escúchame. A veces. Ahí está. A veces, a veces, ¿cierto? A veces, ¿por qué? A veces, o sea, a veces hay... ¿Por qué a veces? Dependiendo de lo que trata el negocio. Si es un negocio que se gana a día, entonces la plata entra, pues, intacta a día. Ahí está, carnal, ahí está. Y la plata está entrando a diario, a diario. Entonces deberían repartirse a diario, ¿cierto? Depende. Ahí está. Depende de... Depende de... ¿De qué depende? Depende si es que ustedes quieren tomar la decisión de hacer hasta fin de mes y recién repartirse o repartirse a diario. Ah, ¿ves? ¿Ves? Ahí está. De eso depende. Pero eso no lo hemos decidido. Vos ya directamente estás decidiendo por los dos. Estás diciendo que esperemos hasta fin de mes. Ah, pero porque es lo mejor. Porque es lo mejor. Ahorita, si sacamos lo que hemos ganado, lo que hemos ganado, mañana ya no va a haber esa plata, loco. Ya no va a haber esa plata. Tenemos que pagar muchas cosas. Vos solamente estás pensando en el momento, en el momento. Ah, pero ¿sabes qué Dios proveerá? Depende. Ahí está. Ahí está. Depende. Depende. ¿De qué depende? Si ustedes hacen bien su trabajo, Dios los bendice. Ahí está, ¿ves? Sí, hacemos bien el trabajo. Pero en este momento no sabemos si estamos haciendo bien el trabajo porque apenas hemos tenido un cliente, fíjese. Dos, carnal, dos. Ah, pero Don Wilson, una madre, ni siquiera nos pagó. Eso es el problema muchas veces. Ah, a veces cuando los amiguitos vienen al negocio y el otro, dadivoso, les entrega todo, pues ahí es donde el negocio fracasa. Ah, ¿ves, carnal? ¿Ves, carnal? ¿Pero qué? ¿Solamente ha sido una vez? Ay, por tus equivocaciones, carnal. ¿Por qué? ¿Cómo no le va a poner? A ver, escuchen, ¿no le había puesto el mandil al cliente? Entonces obviamente se enoja el cliente porque le ha dejado lleno de pelos. Si hasta ahorita le debe estar pinchando al cabrón. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Tranquilo. Hablando se entiende la gente. Ahora sí. Por favor, quiero que me hagan un cortecito. Ahí está, ahí está. Trabaje, pues, trabaje. Ah, yo voy a trabajar. ¿Piensas que no voy a trabajar? ¿Qué te has creído vos? ¿Qué no puedo hacer nada sin vos? ¿Qué te has creído vos? ¿Qué no puedo hacer nada? ¿Qué te has creído? Ay, ay, ay. Tranquilo. Me está mojando la cara, mierda. Va a disculpar. Va a disculpar. Es que este, pues, este me pone nervioso. Ah, todo el rato ahí quejándose de todo. Como no se parece. Escuchame, parece mujer. Las mujeres andan quejándose de todo. Ay, de mujer. Debe tener. Esto, listo. Ya, ya está. Ah, ya. Qué cor... Uy, pero usted no tiene mucho cabello. Lo año, pues, hijo mío. Lo año hacen que uno pierda el cabello. Chuta, no. Pero ¿y ahora qué cortecitos le hacemos? ¿No? La verdad es que quiero una rebajadita. Ah, no, 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 no. Disculpe, pero aquí es un precio único. Es de 20 bolivianos. No hay rebaja. O sea, una rebajadita de cabello. Ah, claro. ¿De qué va a rebajar? Va a rebajar, no. Porque vamos a cortar. Es por ende, señor. Eso siempre rebaja. Rebaja, no. Rebaja. Pero en el precio, no, por favor. En eso, no. Estamos en etapa de lanzamiento. Y tenemos nuestras, como quien dice, nuestros gastos. Y también tenemos nuestras obligaciones. Yo te voy a pagar. Pero quiero una rebajadita solamente. Ah, eso sí, carnal. Eso sí, señor. Bueno, bueno. Entonces, solamente una rebajadita, ¿no? Exactamente. Muy bien. Vas a hacer bien las cosas, carnal, ¿no? Obviamente. ¿Vos dices que no sé hacer las cosas? ¿Qué? ¿Te andas quejando de todo? ¿Te andas llorando de todo? ¿Eh? Primero, disculpe, señor. Póngase el mandil, por favor. Oh, ok. Aquí está. Oye, por favor, te voy a pedir... No, no, no. Un ratito. Un ratito. Tengo que estar directamente ahí, peleando contigo frente al cliente. ¿Ah? ¿Mostrando nuestras debilidades que tenemos como empresarios? ¿Sabe una cosa, señor? Un ratito, señor. Un ratito. Estoy hablando, señor. ¿Ah? ¿Qué te has creído, vos? ¿Ah? Que puedes venir y decir lo que tienes que hacer, lo que te da la gana? Ah, no molestes, loco. Ah, no molestes. ¿Cuál no molestes? Y me vas a mirar cuando te esté hablando. Me vas a mirar cuando te esté hablando. No te estoy directamente molestando. Te estoy diciendo las cosas como son. Bueno, ahora me pongo el... No, espere un rato. No, espere. Estoy... Te he mirado un ratito. ¿Ah? Oye, te estoy hablando. Respóndeme. No molestes, carnal. Ya, haz tu trabajo, loco. Haz tu trabajo. Estoy trabajando. Estoy trabajando, ¿no? ¿No estás viendo que me estoy trabajando? Escuchame una cosita. Esto me está apretando. Un ratito, señor. Ahorita lo desapretamos. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta una cosa importante? No te das cuenta que nos podemos quedar sin plata. Y eso quieres gastártelo. O sea, te estoy hablando. Mírame cuando te estoy hablando. Ya, loco. ¿Qué quieres? Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Estoy cansado. Ya estoy cansado. Estoy harto de que me estés tratando como... Si no te importara en la vida. Yo también tengo valores. Tengo principios. Y yo también he dado mucho por esta empresa. Y entonces, si tú me vas a venir a decir directamente que no. Sin hacer nada. Querer ganar plata. Querer utilizar los únicos recursos económicos que hemos generado. Pues estás directamente dándole un golpe. Un golpe trasero. Un golpe en la espalda a nuestra empresa. Entonces, lo que te estoy diciendo es directamente que eso no voy a lo permitir. No voy a lo permitir. ¿Qué? ¿Qué quejas tienes tú de mí? ¿Qué quejas tengo de ti? ¿Qué quejas tengo de ti? Ya estoy cansada. ¿Qué cansado? ¿Qué estoy haciendo yo todo? Todo el rato diciendo... Limpiando las cosas. Limpiando el... Si no es esto, es el otro. Por último. Ya estoy cansado. Un día de estos me largo. Ya no me vas a encontrar. ¿Eh? Me voy donde sea. Me voy con mi madre o con la tuya. Pero con alguien me voy. Aquí no me voy a quedar. ¿Puedes hacer tu trabajo? Sí. Estoy haciendo mi trabajo. Eh... Señor... ¿Señor? ¿Señor? No he entrado al baño. ¿Cómo que no he entrado al baño, loco? No lo he visto. No lo he visto. Y yo estaba ahí adentro. Y hasta ahí tenía que estar escuchando tus cosas. Ah, tus cosas, tus cosas. Señor... ¿Y dónde se fue el señor? No sé, pues, carnal. ¿Ves? ¿Ves lo que ocasionas? ¿Ves lo que ocasionas? Pero... Es que tú... Tú me pones así. Tú me pones así. Mírame a los ojos cuando te estoy hablando. Tú me pones así. ¡Qué desastre! ¡Hemos perdido un cliente! Todo por tu culpa, carnal. Todo por tu culpa. Todo por... Por... Por tus arrebatos. Por tus celos infundados, carnal. ¿Celos? ¿Y cuál celos infundados? ¿Cuál celos infundados? Si al otro carnalito, si no era el Choquito, directamente nos arruinabas el negocio, loco. Ay, el negocio. El negocio. ¡Mierda! Por alguna extraña razón, aquel señor que había venido a hacerse cortar, había desaparecido. ¡Mapallora! ¿Y dónde se fue? ¿Cómo que dónde se fue, carnal? Si estás discutiendo conmigo, como quien dice... Como marido y mujer, carnal. Obviamente, pues, el señor se molestó y se fue. Si te está diciendo directamente, me estás apretando, me estás apretando. Ay, hermano, estoy cansado de esta generación de cristal. Un ratito le dices, espera un rato, estoy solucionando un problema y ya se enojan de la nada, loco. ¿Ah? Ay, pobre nena. Pobre nena, carnal. Pobre nena. Vos eres el cristal. ¿Cómo voy a hacer yo el cristal? ¿No ves que el señor Andy se dejó contagiar seguramente con uno de sus nietos o con uno de sus hijos? ¡Ah! Con uno de sus hijos. Otra cosa es que a las personas mayores tampoco, pues, les vas a, como quien dice, tapar el dedo. ¿No? Directamente con la boca con un dedo, ¿no, carnal? Ah, hay que tener respeto. Y vos ya te estás pasando, carnal. Ay, yo me estoy pasando. ¿Y por qué me estoy pasando? ¿Vos no quieres entender? ¿Quieres gastarte la plata directamente? Ah, yo no me quiero gastar la plata. Yo te quiero decir, como quien dice, ¿eh? Si yo hago el trabajo, ¿eh? Si yo hago el trabajo, Clovis, ¿por qué no me quieres dar dinero? Si tú mismo dices que no se fue bien en el día, ¿por qué no me quieres dar dinero, Jenis? ¿Cuál Jenis? Ah, no, ese era mi pera en sangre por sangre. No te pases de payaso, no te pases de payaso. Te hemos perdido un cliente importantísimo. Shhh, ¿qué? Un cliente importantísimo. Un cliente importantísimo. ¿Cómo un cliente importantísimo? ¿Qué te pasa, carnal? ¿Qué te pasa? Shhh, ya no hagas más escándalo, loco. Igual vino el Choquito, te están feos y los que directamente los lapeas. Shhh. Está bien. Sé que, tal vez, un poco me pasé con el Choquito. Ah, con el Choquito, te repasaste, carnal. ¿Y? ¿Has visto? Nos ha pagado bien, bien pagado. Todavía hasta ha pagado un corte posterior, cuando vuelva a venir. ¡Qué desastre! Siéntete mal, porque esto es tu culpa, nada más que tu culpa, Choquito, ¿no? Pero yo no quería. Yo no quería, yo no quería, ya basta. Arrepiéntete de tus pecados. ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenas, buenas! Hoy amanecí regia. Divina. Hermosa. Rica. Rica, rica, rica. Rica, rica, rica. Doña Luz, llenita también. ¿Qué cosa? ¿Qué me estás diciendo? Está loco, sí. Ay, guachito, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido, chico? He venido justamente solamente para ver cómo les está yendo. A ver, ¿cómo no fue en nuestro primer día de trabajo? Ah, este, ¿cómo quién dice? A ver, yo le diría, ¿no? Calificando un poco las adversidades que hemos tenido, ¿no? Usted sabe, siempre el lanzamiento es, pues, complicado, ¿no? Ay, ese guachito. ¡Ay, Doña Luz, llenita, deje! Sin apretamientos, sin apretamientos. Tiene marido. Ay, pero mi marido no está, pues. No está, no está, no está. Pero igual, pues, tendría que estar en su subconsciente. Usted tendría que sentirse como que usted ya tiene una mujer comprometida, una mujer con compromiso. Yo no me puedo prestar para ese tipo de libidinosidades. ¡Ya! ¡Cállate, ¿no? Ya, me cayó. Ya, bueno, bueno, bueno. Pero, ¿cómo les ha ido? Viviendo en el Luz y hemos ganado nuestros primeros cien dólares. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué felicidad! O sea, que les ha ido bien. ¿Cuántos clientes? A ver, contándole a Don Wilson y contándole al Choquito. Este, el... ¿Cómo quién dice? El atrasador de este. Eh, dos. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Sí, doña Luz, dos, dos, dos clientes. Es que uno pagó por su próxima... Por su próxima venida. ¿Y cien dólares? ¿No les parece caro que están cobrando? No, doña Luz, decís. El corte es veinte bolivianos. ¿Y entonces de dónde sacan que sacaron cien dólares? Es que usted no sabe tampoco, ¿no? Lo que la gente nos anda pidiendo. Nos pide, pues, cosas más importantes. Como nos pide cosas tan importantes, entonces, directamente, pues, lo, lo vale. El precio lo vale. Bueno, bueno, eso ya es el problema de ustedes. Ah, pero qué bueno, chico. Nadie empieza, pues. ¿Quién a vergan en un día cien dólares? Ah, pues, para que vea... Nosotros le habíamos dicho que este negocio iba a prometer mucho. Imagínense si solamente fuera con dos personas. Imagínense que fuera con cinco, o con diez, o con veinte. Esto se va a volver un negocio millonario. Para que vean nuestras actitudes. Ay, bueno, chicos, qué bien. Me alegra mucho. Por ustedes más que todo. Así también, rápidamente van a devolver el dinerito. A ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito, doña Lesliecita, hermosa, divina, ¿no? ¿De qué estamos hablando con devolver el dinerito? Claro, pues. Ustedes dijeron un préstamo. Sí, pero ya no los va a cobrar. Pero si les está yendo muy bien, chico. No te estoy diciendo que me pagues ahora, pero poco a poco pueden ir amoyando. Así que, chiste. Para un rato nuestra ilusión. Usted viene a sofocar. Directamente ya a pedir como esos dueños malignos. Que lo primero que ven cuando te está yendo bien, ah, no, te subiré el precio. A ver, no sean así. No les estoy diciendo que me paguen rápidamente. Pero si les va a ir bien, obviamente que tienen que empezar a pagar. Sí, pero nosotros por lo menos habíamos estado contemplando que iba a haber el periodo de amnistía. A ver, ¿cómo es eso? El periodo... Hasta los bancos han dado un periodo de gracia. Sí. ¿Y cómo es ese periodo de gracia? Que el dueño se conforma con un gracias. No, carnal. Creo que no era así. Claro, claritamente lo dice. El periodo de gracia es como que en un momento... Al dueño le dices gracias por su ayuda, por su compañerismo y por ayudarnos. Ay, chicos, ¿ustedes saben que esa platita no es mía? Le pertenece a mi esposito. Ay, pero doña Luz, ¿ustedes saben que si usted le pide que le regale ese dinero? Don Feliz, pues, le regala... Ay, no, pues, ¿cómo me va a regalar? Esa plata se tiene que devolver, si no... ¿Cuándo, pues, se ha visto? Yo les estaría regalando todo. Además, este alquiler tienen que pagarlo. Ay, doña Luz, sí, pero ya va a empezar a cobrar. No, pues, así. Para eso le decíamos que nos ha ido mal, carnal. ¿Ves? Por ser sinceros, ¿cómo nos va? Es cierto, es cierto. Cuando uno es sincero, mientras más sincero, a uno lo trapean, a uno lo tratan mal. Eso no se vale. Eso no es de caballeros. Eso no es de seres humanos. Estamos metidos en este mundo de mierda. Ay, ya. No sean muy dramáticos. ¿Qué les pasa? Ya, tranquilo. No es que les voy a cobrar rápidamente. Hombre, tómense su tiempo, pero cuando tengan la platita, me la traen. ¿Ya? ¡A chico! ¡Ay, doña Luz, Luz! ¿Ves? Si te pones arisco, vos también me andas gritando. ¡Ay, qué quiere! ¡Ah! No, pues. O sea, porque usted me prestó el dinero. ¿Qué quiere? Que me agache y le diga, ¡Tóqueme! Tiene derecho. ¿Solamente por haberme prestado el dinero? No, pues. Uno, en sus adrenteros, tiene su dignidad. Yo voy a ser que no he visto nada. ¡Ay, amé! ¿Están bien? ¡Ay, bien susceptibles! Ya basta. Mejor me voy a ver a mi gordito. ¡Ay, gordito! Sé más flaco, don Feliz, pues. A mí me late que ya está enfermo. ¿Enfermo? ¿Enfermo de qué? No sé, pero ha enflaquecido tremendamente, ¿no? Estás chapazón, ¿no? Oye, tienes razón, ¿no? ¿No será que está enfermito? ¡Ay! ¿Y ustedes creen que se van a... ¿Y ustedes creen que se va a morir? ¿Que se va a morir? No, doña Luzi, tampoco hablemos tan feo. No, no creo. ¿Cómo que se va a morir? Eso no puede ser. Ay, no, pues. Yo nomás decía. Yo no. Bueno, bueno. Me voy mejor. A verlo. Bueno, vaya usted. Váse nomás. Ay, Dios mío. Me hace pensar eso. Que está muy flaco, oye, de verdad, ¿no? Ay, es que... No me había dado cuenta. Ay, ¿cómo no se va a dar cuenta si usted es la que duerme y vive con él? Esta doña Luzi, carnal. Qué falta de óptica. Qué falta de... ¿Cómo quién dice? De ver, necesita ir a Optic Moda. Sí, carnal. Oye, de verdad que don Felipe sí está bien flaquito. ¿No lo has visto como de demacrado, carnal? Sí. Y esta vieja pensando, ¿ve? ¿Ve cómo son las mujeres, carnal? ¿Ve cómo son las mujeres? Las mujeres de uno solamente quieren su dinero, sus quibos locos y joderle la vida a uno. Después de eso no quiere nada bueno para uno. No quiere nada bueno para uno. Esta vieja está esperando que se muera, don Felipe. ¿Para qué? ¿Para qué? Para apoderarse de todo, carnal. Pero eso no nos convendría. ¿Por qué nos convendría, carnal? Ah, porque directamente ya nos los daría gratis. ¡Por ti, huachito! ¡Oye! ¿Tú más tocándome? Pero así te dice. ¿Cómo que por ti, huachito? Te voy a dar, huachito, por ti. Carnal, me puse a pensar. ¿No será que esté enfermito, don Feliz Pez? Ah, que se muere ese viejo. ¿Qué te pasa, carnal? No hables así. Las gentes de bienes no hablan así ni desean el mal a nadie. Pero es así de malo, es ese señor. ¡Ah, sí de malo! Tenga lo que tenga, loco. Si estamos aquí y tenemos esto, es por su plata, carnal. Porque esta vieja no tenía nada. Esta solamente es la mediadora, carnal. Pero no hay que pensar mal. Además dicen que hierba mala nunca muere. ¡Shh! Sí, carnal, pero... A mí me daría mucha pena si le pasa algo, loco. Así había culminado el primer día de trabajo. Para nosotros, nada mal. Sin embargo, al día siguiente iba a ser mejor. ¡Ya basta! ¡No estés silbando! ¡Ya! ¿Qué tienes, carnal? ¿Cuál es el problema? ¿En qué te molesta mi silbido? Estoy con dolor de cabeza. Me duele la cabeza, ¿no entiendes? Te estoy diciendo que desde... No he podido ni siquiera dormir. ¡Ah, loco! ¡Shh! Seguramente pensando en la rosita. ¡Ah! Rosita, rosita. Más bien, estaba pensando en lo que me dijiste. ¿En qué, carnal? En don Felipe's. ¡Shh! Está bien amarillo. ¡Shh! Por eso mismo, carnal, no se le decía el mal a nadie. Voy vos ayer diciendo que se muera. Por eso mismo me quedé pensando. Si yo le pido a Diosito que, por favor, no se lo lleve a mi querido abuelito. Y estoy pidiendo que se lo lleve a don Felipe. Así Diosito no me va a querer. Por eso, pues, arrepiente de rodillas, arrepiéntete de tus pecados. Por eso no tienes que decirle el mal a nadie. Sí, eso mismo me di cuenta. Por eso la culpabilidad no me dejó dormir toda la noche. Bueno, bueno, pues ahora concéntrate en el trabajo. Si ya te pediste perdón, el todopoderoso de arriba, el flaco de arriba siempre perdona, carnal. Eso sí, eso es cierto. Ojalá que hoy nos vaya bien como ayer, ¿cierto? Sorry de los stories, mis queridos y estimados. Buenas, buenas. Hola, mis queridos y estimados, hermosos, divinos. Me dijeron que por acá había una barbería exclusiva, exclusivita, para todos nosotros que nos gusta estar bien con los últimos en tendencia de moda. Puta, carnal, así. Chopos, este. ¿Ah? ¿De dónde vienes? Disculpen la pregunta, pero ustedes son los barbe, barberitos, que van a hacer maravillas con mi cabe, cabellito. Sí, joven. O jovena, o... Cállate, carnal, cállate. Yo lo trato. Estimado, distinguido, este, joven. Claro que sí. Pase, por favor. Bueno, voy a cerrar la puertita, pero esto... ¡Ay, Dios! ¡Ay! Perdonen, chicos. Cerré muy fuerte la puerta. Por Supu, mi querido y estimados muchachos, hoy vine a hacerme porque me toca. Y está grande. Miren las puntas. Están completamente grandes. Ya no las puedo detener. Y ya mi cabello se puso rebelde. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Alocada! ¡Alocado! ¿Cómo que dices? No, o sea, digo que... El cabello se pone alocado cuando ya crece. Exactamente. Por eso vine a que me corten un poco las puntas y me hagan, como quien dice, un desgraspilado, además de un highlight. Quiero verme divino. Viniste al lugar indicado. Ah, por favor, siéntate. Ponte cómodo. Cómoda. Digo cómodo. Cómodo. Bueno, ponte. Sorry, de los sorry. ¿Cuál es tu nombre? Ah, a mí me dicen así como... ¿Quién dice no? El Barber Wachos. ¡Oh, my God! Me gusta ese nombre como... ¿Quién dice? Así bien urbano. No, sorry, de los sorry. Pero mi querido y estimado, me encanta tu nombre. El Wachos. ¿Y tú cómo te llamas? Eh, yo soy, este... Tu peluquero, Clovis. Sorry, de los sorry. Pero no me gusta para nada tu nombre. ¡Ja, ja! ¿Viste, loco? No sirve ni tu nombre. El tuyo es un poco más salvaje. Por eso me encanta, ¿sabes? Sí, carnal. Ah, no, pero sí. Él es salvaje. Cállate, ¿no? Ay, me gustaría saber en qué eres salvaje. Salvajito. Eh, bueno, bueno. Dejémoslo eso, ¿no? Para seguir charlando, pero así como... ¿Quién dice no? Qué buenas ondas. ¿Cómo te enteraste que estábamos acá? No te vi en la inauguración, ¿eh? Querido amigo, amiga, querido. Escúchame una cosa, ¿eh? Es que yo vivo tres cuadras más allá. Entonces, yo siempre me he hecho atender con los mayores, con los más grandes estilistas del mundo. ¿Mm? Así que mi cabello es muy cuidado. Por eso es muy importante. No dejo que se lo toque a nadie. Por eso quiero que me muestren antes de dejárenlos a ustedes que me toque mi cabello, que me muestren sus certificados. Porque si no, nadie toca a este príncipe. ¿Ya certificados? ¿Certificados de qué? ¿Cómo que de qué? Certificados de que ustedes han estudiado para ser los más grandes estilistas internacionales. ¿Mm? De marga internacional. ¡Shh! ¡Está loco! Yo no sabía que viste escuibadas. ¡Ay, me gusta! Aparte de salvaje, eres tonto. ¿Gusta? No, pues mírenlo al sabio. Cállate, cállate. Tú dijiste, ¿no? Que el cliente tiene la razón. Bueno, es que miren como yo le digo, ¿no? Este, eh... Nuestros certificados están en, en, en... En, en... ¿Cómo, en, en...? ¿Cómo se dice eso cuando... ¿Cómo se llama, pues, eso? ¿Cómo, qué es...? ¿Qué se dice, pues, cuando metes los papeles y estás esperando para que salga cómo se llama esa huevada? Entrámite, chiquitín. Eso. Entrámite. O sea, ¿ustedes son nuevos, nuevecitos? Claro, pues, carnal. Este es nuestro segundo día. Mmm... Me gusta tu manera de hablar. Suéltame, mi mano. Cállate, carnal. No, cállate. Bueno, solamente porque me convencen y tengo... No sé. Algo me dice que tengo que tener confianza en ti. Sorry de los sorry. Pero te digo, si confío en ti, ¿será que puedo confiar en ti? ¡Claro! Obviamente, esa es la confianza que yo le doy a mis clientelas. A mi clientela maestre, ¿no? Claro. Además, somos estilistas internacionalizados. Bueno, bueno. Si confío en ti, ¿vas a hacer un buen trabajo? Sí, claro, carnal. Claro que voy a hacer un buen trabajo, rico. Ah, estás confiando en las mejores manos. Me gusta tu salvajismo. Sorry de los sorry, pero yo le voy a decir una cosita. Si no sale bien mi peinado, yo puedo tirarles una demanda. ¿Saben eso, no? Porque ahora, en las reglas internacionales, uno que directamente no está conforme con lo que tiene, puede hacer una demanda. ¡Ay, yo estoy cansado de todas esas cosas! ¿Ahora no le puedes pegar a un niño? ¿Por qué? Porque te puede demandar. ¿Ahora no le puedes decir a alguien nada? ¿Por qué? Porque te puede demandar. Ahora no le puedes decir ¡Ey, gordita! Porque te puede demandar la desgraciada. Es cierto, carnal. Es cierto, la verdad. Todo es amenaza de demandas, loco. Y la verdad, yo te voy a decir, te voy a ser bien sincero. Si tú no estás de acuerdo con que yo te corte, pues entonces, en este momento, te levantas y te me vas. Te me vas porque directamente yo no voy a estar viviendo como para que tú directamente vengas aquí. Vengas aquí y te pares aquí y te sientas todavía. Pongas tus nalgas en mi silla y en mi negocio para decirme a mí y condicionarme que yo tengo que hacer las cosas bien. Porque en primer lugar, esto a mí me ha costado, loco. Me ha costado sangre, carnal. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces no voy a permitir que nadie venga aquí a decirme que si no, me va a demandar. ¿Me entiendes? Hazme lo que quieras. Me demostraste que eres un verdadero hombre profesional. ¿De verdad? De verdad. Confío en tus manos. Como te dije, solamente quiero que me cortes las puntas, me hagas un degrafilado y por favor, un highlight. Cércoles. Oye, guacho. Así tienes que ponerte rudo. Les encanta. Guachs. En tus manos. Encomiendo. Mi cabello. Bueno, carnal. Siendo así, te puedes sentar nuevamente con tus nalgas en mi asiento. ¡Uh! Ay, guachs. Cállate vos, carnal. Me pones nervioso. Siéntate, por favor. Así o como quieres. Normalito, carnal. Normalito. Ya, por favor. Eh, ahora sí. Vamos a empezar a mojar un poquito, ¿no? Antes, 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 antes. Tengo que ponerte el mandil. Ponme lo que quieras, mi querido y estimado guachis. Porque tú, desde hoy, me demostraste que puedes hacerte cargo de mi imagen. que chúper. Bueno, 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 bueno. Ya, ya. Ponte, ponte, ponte. Ahora sí voy a proceder a... Como quien dice, ¿no? Empezamos con... con el trabajo. Mojame, mojame, mojame más. Me gusta que me mojen. Mojame más. Me encanta que me mojen. Sorry de los sorry. Quiero más agua. Tranquilo, ¿no? Se me gasta, carnal. Se me gasta también, ¿no? Por favor, no quiero nada de maquinita. No, no, carnal. Todo con tijerita. Todo con tijerita, guachos. Cállate, ¿no, carnal? ¿Te estás burlando de mí? ¿Yo? ¿En qué momento, guachín? No para nada, guachín. Cállate, carnal. Te estoy diciendo en deberitas, en deberitas. Te estás pasando de la ver... de la zaya. Te estás pasando... ¿Cuál raya? ¿Quién está hablando de raya? Sigue en tu trabajo, guachito. Tapero, ahorita pero. Entonces, carnal, todo con tijerita, ¿no? Todo. Sorry de los sorry, pero soy. Yo no me gusta, como quien dice. No me gusta para nada. La maquinita. Bueno, carnal, a veces con la maquinita sale más finito, loco. Pero a mí no me gusta. No me gusta, porque una vez me lastimaron. Casi me cortan la oreja. No, pues, carnal, es que tienes que ir a profesionales, ¿ah? Los profesionales son aquellos que directamente sabemos que en qué momento debemos cortar y qué momento no debemos cortar, carnal. Por eso, confío en ti, guachis. Ay, guachis. Cállate, ¿no, carnal? Si no voy a agujerearte con estas tijeras. Ya que solamente viniste a conocer la barbería. Sorry de los sorry, pero yo, la verdad, que toda mi vida he estado buscando un lugar como este. Me gusta este lugar. Es chiquito. Tal vez un poco le falta glamour, estilo. Pero siento que en ti puedo confiar. Eso dicen todos, carnal, así. Yo inspiro como quien dice esa confianza que a muchas personas les falta. Chapas eso, ¿no? Chapas esa onda, ¿no? A veces las personas no pueden confiar directamente en otras personas porque siempre está como quien dice ahí, ¿no? El hecho de decir ¿será que este me conviene o será que este no me conviene? Y ahí es donde empezamos a desconfiar de las gentes. Así que yo directamente me muestro tal y como estoy porque directamente es la forma como la gente también confía en mi trabajo. Sorry de los sorry que te diga esto, pero se nota. Se nota, amigui. Se nota, amigui. Todo tranquilo. ¿Están bien en ese tamaño? Súper. Por eso te decía sorry de los sorry mi querido y estimado guachi guachito porque me está quedando muy bonito mi pelo pelito. ¿Qué pasa, carnal? ¿De qué te están riendo? ¿Sabes por eso? A mí no me gustan los enanos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa con mi estatura? ¿Ah? Ya que estamos llenos de demandas, cuidado con reírte de mi estatura que te puedo demandar. ¡Ay! Esta generación de cristal no te juntes con los enanos. No, pues, carnal, este es mi socio, ni modo. Me aguanto, carnal. Me aguanto. Oye, que tienes un cabello bien sedosito, ¿no? Que cuidadito lo tienes. Oye, ¿qué cremas usas? Sorry de los sorry que te diga, pero yo tengo una de las cremas más exquisitas del mundo porque me la trajeron desde la vieja Italia. ¡Oh! Desde la vieja Italia, loco. Eso es muy bueno. ¿Y cómo se llama? De la bambina. De la bambina. Qué bonito, ¿no? Y eso suena como de glamour. Mucho, pero mucho glamour. ¿Has estado en Italia? ¿Italia? ¿Cómo en Italia, carnal? Ni queriendo, pues, si ni siquiera conozco Coroico. Y voy a tener, voy a conocer Italia. ¡Ah, loco! De lo que te pierdes. Es hermoso la Italia. Ahí están los más grandes modelos. en ropa y en peinado. ¡Ah! Debe ser, carnal. Debe ser, loquito. ¡Listo, carnalito! Así como quien dice, misión cumplida. ¿Cómo te sientes, ah? Sorry de los sorry, mi querido y estimado guachis. Está, pero, magnífico. Yo sabía que podía confiar en tus manos, prodigiosa. Déjame que las besen. ¡No, no, no! Tranquilo, carnal. Tranquilo, ¿no? Nada de besitos, nada de esos. ¿Más bien? ¿Ah? Pagando, carnal. Pagando. Así me agradeces. Además de haberte entretenido con una charla muy entretenida, ¿no? ¿Y cuánto estamos hablando de tus honorarios? ¡Ah! Pero eso es fácil, pues, carnal. Ah, para vos, como tú debes saber, ¿no? Y allá en las, como, ¿quién dice? Ha sido a las Italias, ha sido, ¿por dónde más me dijiste? En Londres. Estuve en Londres. ¡Ah! Voy a Londres, Italia, Inglaterra, has estado en diferentes partes del mundo. Y tú sabes ahí cómo son los costos, ¿cierto? Porque esto, como tú mismo dijiste, el arte del peinamiento es un arte que no todos lo pueden hacer, carnal. Entonces, generalmente, yo cobro lo que vale mi trabajo, loco. Pero, ¿de cuánto estamos hablando, mi querido y estimado guachis? Bueno, estamos hablando... Tú, cállate, que tú no hiciste nada. Y estoy hablando con el guacho, con el dueño del circo. Un ratito, un ratito, un ratito. Si nos vamos a ningunear, por favor, con respeto. Con respeto, cállate. Ah, bueno, así pues sí. Cállate, carnal. Bueno, como te decía a ti, mi querido y estimado, ¿cómo era que cuál era tu nombre? Lorenzo, pero me puede decir Lolo. Es la guitarra de Lolo. ¿Qué te pasa? Silencio. No, tranquilo, carnal, no te enojes con él. Es a veces así un poco tocado de la cabeza, medio que directamente como que anda pidiendo así como medio tontis, medio tontis. Pero escúchame una cosita, te voy a decir francamente lo que aquí sucede. Mira, como tú has dicho, en Francia, ¿cuánto vale un peinado? Ah, tú que sabes del mundo, ¿no? Si hablamos de Francia, seguramente los peinados, pues ahí están supermentamente, como quien dice, de, de, o sea, muy caros, ¿no? A un recuerdo, sorry de los shorty que te cuente esto, pero, a un recuerdo cuando me fui a Francia, era hermoso, la torre y Eiffel. ¿La torre que Eiffel? La torre. Eiffel, animal, Eiffel. Ah, ¿por qué está insultando? ¿Está viniendo a mi negocio insultarme, agredirme? Es que, viejo, vos te ganas el trato, carnal, déjalo hablar al muchacho, déjalo hablar. La torre Eiffel, ahí, un corte de pelo, te sale más o menos ochenta euros. Obviamente, como dicen, ¿no? Cuentas claras, amistades, 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 largas, ¿cierto? Claro que sí, mi querido guachis. ¿Cuánto te debo? No, pues carnal, ¿tú eres boliviano? Soy boliviano, pero he vivido mucho tiempo en Argentina, he vivido mucho tiempo allá en Buenos Aires, también estuve mucho tiempo en Francia. Bueno, pero siempre en las bolivias nos han tratado como les ha dado la gana, ¿por qué el boliviano no puede ganar igual que un François o que un Argentino o que un Portugüey? ¿Por qué es Portugüey? Cállate, carnal. Ah, nos subestima nuestro trabajo, carnalito. Así que, ¿vas a disculparme? ¿No? Pero yo te voy a cobrar lo que es. ¿Me dijiste? 80 dólares, 80 euros, ¿no? Ahora, hay que hacer las super multi-explicaciones. En este momento, ¿a cuánto está el euro? Ah, no. Yo me lo... Euros no sé, yo me lo sabía con dólares. Tranquilo. Oringa, yo pongo aquí como me ha enseñado Don Feliz. Ay, Don Feliz, que me está haciendo pensar porque está muy flaquito. Pero bueno, tienes que simplemente anotar acá en Google cuántos bolivianos es un euro. Un euro. A ver, un boliviano es igual a 0.12 de euro. Lo que quiere decir que más o menos cuántos bolivianos hacen un euro, hacen un euro. 8.12 bolivianos. 8.12 bolivianos. Claro. Entonces ahora entramos a la multiplicación de tres. De tres. A ver, a ver, a ver, a ver. Sorry, pero yo no soy tonto. A mí no me engañas. 80, dijiste, ¿no? 80 euros por 8.12 8.12 Igual 649 bolivianos. ¿Cómo que 649 bolivianos? No, ese es un abuso, ese es un robo. ¿Cómo que es un robo? Si tú te has ido a las... ¿Has dicho no? Él ha dicho no a las francias, que en las francias que directamente ahí es donde está la cuna de directamente el glamour, la estética y como, ¿quién dice en la peinación? Ah, sí, sí, sí. Ah, no, yo creo que no se ha mentido. ¿Qué va a pensar, pues, Franch? Parece que sí, carnal. No, pues, hermano, entonces tranquilo. Deja tu voluntad. No, 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 no. Sorry de lo sorry, pero no me insultes, por favor. Te voy a pedir que no me insultes porque yo, obviamente puedo pagar eso y mucho más. Ah, entonces, si tú no pagas, claritamente vas a hacer de cuenta de que tú nunca has estado allá en las francias y nos estás mamando. Claro, carnal, lo ve, porque, claro, cada quien, hasta yo te puedo decir directamente, ay, yo me he ido a las Inglaterras, ay, no, yo me he ido a, 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 ¿dónde era que queríamos ir? ¿Dónde era? Saskatchitun. A Saskatchitun. Yo he ido a Saskatchitun a comer una saskachuteña. No, no, ¿cierto? Yo puedo decir eso también, pero en la realidad y en la vida real, como quien dice, esto no es una telenovela, es la vida real de la que nos toca, entonces vos tampoco has debido ir a las francias. ¿Cómo que no? Tengo hasta fotos. Ah, las fotos ahora con el photoshop, directamente puedes tú aparecer como si estuvieras en la luna si quieres, carnal. Bueno, está bien. Además, si tú eres consciente y eres boliviano, deberías también apoyar a la mano boliviana y aquí claritamente estás diciendo 80 dólares pagabas por un peinado. ¿Te ha gustado tu peinado o no te ha gustado tu peinado? ¿Quieres que te diga la verdad? Me gustó, me gusta, guachis. Es un peinado medio alocado, así como, como quien dice un Rod Stewart de aquella época. ¿Ves? Entonces, si yo te he peinado y tú eres un gran, pero gran, como dicen por ahí, gran de la moda, entonces entenderás que obviamente mi trabajo lo vale. Además, te dejé como Rod Stewart. Tienes razón, lo vale, pero solamente tengo 100 dólares. No, no, no. A ver, ¿a cuánto, te acuerdas, cuánto estaba 100 dólares? A 6.096. Ahorita lo sumo, tranquilo. Oye, ¿qué bien nos sirve la calculadora de Doña Luzli? ¿Quién es Doña Luzli? Es nuestra madrina. 100 dólares por 6.96 es igual a 696 menos 646 que eran 80 euros equivale a 50 bolivianos de cambio. Dale la propina. Claro, carnal, ¿qué es de 100 dólares? 50 pesos. Por favor. Bueno, bueno, bueno. Me convencieron, además que me gusta mucho tu compañía, guachi. Podemos hablar, me das tu TikTok. O tu Instagram. Te puedo seguir en Face. O sea, no, esas son palabras mayores. ¿Sabes qué, carnalito? yo soy hombre. Tengo no mi Facebook, tengo mi Facebook, ¿no? Como quien dice, pero, o sea, este tiempo no lo he actualizado con nuevas fotos. Así que, cuando yo lo actualice, yo te busco, tranquilo. Bueno, aquí están los 100 dólares. Volveré, guachis. No hay problema, carnal. Aquí te esperamos, ¿cierto? Claro, siga, señor. Digo, siga, joven. Adiós. Me gustó mucho el trato. ¿No tienen, como tienen los bancos, un celularcito para que los pueda calificar? No, carnal, pero ya muy pronto, no te preocupes, como nos está yendo. Qué bueno, suerte, chicos. Suerte, guachis. Te veo pronto. Ay, guachis, te veo pronto. Oye, deja de tocarme. guachis. Oye, guacho, eres la sensación del momento. Volvete, vedette. ¿Qué te pasa, carnal? Son los sacrificios de mi, de mi trabajo, carnal. Aquí están los segundos cien dólares. Uy, nos está yendo muy bien. Esto está bárbaro, carnal. Primer día, cien dólares. Segundo día, cien dólares. ¿Cuántos serían? Doscientos dólares. Y vamos por más. Claro. Oye, y a todas estas, ¿quién es Rod Stingwar? ¿Cómo que no sabes quién es Ron Stingwar? Ron Stingwar es un tipo de Ron, por eso dice Ron Stingwar. Así como Ron Abuelo. Así como Ron Abuelo, así como Ron Cangrejo, así como Ron Cola. ¿Y por qué dijiste que lo peinaste como un Ron Stingwar? Dije que lo peiné como un Ron Stingwar porque directamente ese Ron te aloca, te aloca, y por eso te pone así con los pelos parados. ¿Se quedó muy feliz? Así son las cosas, loco. El mundo está loco, cualquier cosa le gusta.